¡Aquí comienza Ceneises del Oeste! El programa que te trae toda la información, análisis de partidos, entrevistas y mucho más sobre el mundo Boca. Escuchanos por la Radio Pública del Oeste. Boca, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón. Hola, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Ceneises del Oeste. Como cada lunes, siempre presente por la Radio Pública, la FM 89.3. Hoy tenemos un gran programón porque tenemos el agradecimiento de poder contar con una nota exclusiva a Francisco Quintana, quien fue presidente de la Asamblea de Representantes de Boca Juniors. Vamos a meternos rápidamente en las redes sociales para dar comienzo a la entrevista del día de hoy en este programa especial. Nos pueden encontrar a nosotros en Facebook como Ceneises del Oeste, arroba Ceneisesdel en el Instagram. También pueden buscar a la página de YouTube que 22 horas sale la repetición del programa al día de la fecha, como Ceneises del Oeste. También pueden encontrar a la Radio Pública del Oeste en el Facebook como la Radio Pública del Oeste, arroba Radio Pública del, en el Instagram. Pueden bajarse la aplicación para su celular para escuchar las radios las 24 horas. Pueden sintonizar la FM 89.3 y si no, entran al www.laradiopublica.com.ar y ahí pueden escuchar toda la programación de la radio que hay muchas, pero muchas cosas interesantes con grandes colegas y gran programación. Agradecer como siempre a Marcelo Charadía, a Memo y a la Municipalidad de Ituzengo por estar siempre presentes en el programa de Ceneises del Oeste. ¿Quién les habla? Gonzalo González en la producción y en la conducción del programa. Y ahora sí, nos metemos rápidamente con la nota que tenemos en el día de hoy para hablar de la actualidad de Boca Juniors junto a Francisco Quintana. Estamos en contacto nuevamente en el programa de Ceneises del Oeste con Francisco Quintana, quien fue presidente de la Asamblea de Representantes de Boca Juniors. Bienvenido nuevamente a Ceneises del Oeste, Francisco. La verdad que un placer tenerte aquí en el piso de la Radio Pública. Gracias, Gonzalo. Al revés, el placer es mío, una alegría volver a encontrarme con vos y con los socios, con los hinchas que sigan este programa. Bueno, Francisco, a ver, estamos en un momento medio complicado, ¿no?, de la institución de Boca, teniendo peleas con dirigentes, jugadores, bueno, recientemente eliminados de la Copa Libertadores, dando una victoria también a San Lorenzo, luego de siete meses que el ciclón no ganaba en su estadio. ¿Qué me podés decir de este presente de Boca? Bueno, creo que estamos bastante complicados, diría yo. Creo que el presente de Boca nos preocupa, nos preocupa a todos los hinchas, nos preocupa a los socios, pero también nos tiene que ocupar. En lugar de tener una actitud expectante, tenemos que comprometernos, tenemos que aportar desde nuestro lugar. Como vos bien decías, lo que pasó desde hace diez días para acá es todo negativo. Desde el haber quedado eliminados en octavos de final, cuando Boca es un club acostumbrado a llegar hasta las instancias finales, hasta todo lo que se desencadena después. Digo, las peleas entre el plantel o buena parte del plantel y el consejo de fútbol, la ausencia de buena parte de los directivos, las decisiones improvisadas. Bueno, evidentemente es un mal presente que responde en todo caso a la desidia, a la improvisación de parte de las máximas autoridades de nuestro club. Ahora, para no quedarnos solo en la crítica, lo que también podemos hacer es ocuparnos. Bueno, nosotros estamos en eso. Estamos precisamente tratando de marcar aquello en lo que no coincidimos, aquello que no nos deja tranquilos, pero también estamos en paralelo trabajando para construir un mejor Boca que lo que estamos viendo en estos últimos diez días. Así que estamos conversando mucho, estamos sumando mucha gente, estamos pensando ideas y propuestas, porque nosotros queremos que Boca todos los domingos gane, pero de reojo no podemos dejar de ver que el año que viene tenemos elecciones y que tenemos que tratar de construir un Boca superador a lo que vemos hoy en día, teniendo en cuenta que es uno de los clubes más grandes del mundo. Bien, si yo te hago esta pregunta, siguiendo por este mismo tema de la actualidad del CNIC, ¿vos quién pensarías que es el responsable de esta actualidad del club? Bueno, mayor jerarquía, mayor responsabilidad. Cuanto más relevante es tu rol, más responsable tenés que ser en lo bueno y en lo malo. Así que evidentemente los principales responsables de esta situación son los dirigentes del club, empezando por el propio presidente, que tiene una actitud de total ausencia, de total desconexión con la realidad, y de ahí para abajo. Cuando vos escuchás en una conferencia de prensa de presentación de un técnico, que se arranca diciendo que es interino, pero que sin embargo se dice que es hasta diciembre, que se dice que están felices por tener un ex jugador del club, pero por otro lado se dice que van a aprovechar este tiempo para buscar al mejor técnico para Boca. Bueno, en definitiva, cuando escuchás muchísimas contradicciones, evidentemente es que la responsabilidad arranca de arriba hacia abajo. No podemos hacer responsables a los jugadores, y además el jugador de Boca tiene que ser defendido y alentado siempre, y esa es una de las cosas que nos diferencian con otros clubes. Así que hay que empezar buscando los responsables arriba, en los que tienen precisamente más relevancia en el día a día del club, y eso arranca por el presidente, sigue por el vicepresidente, y así sucesivamente. Bien, vos dijiste, es una frase que me da el puntapié a hacerte esta pregunta, ¿no? En la última presentación que fue con Ibarra, donde habló parte del Consejo de Fútbol, y también Ameal estuvo presente, el presidente de Boca, ellos remarcaron que el hincha estaba feliz, que ellos estaban felices, por esta cosa de tener a Ibarra como técnico. Ahora si yo te lo traslado a vos, Francisco Quintana, ¿está feliz o no? Claramente no, pero lo importante no es lo que yo opine o deje de opinar, que en definitiva soy un socio y un hincha más. Creo que si en los próximos partidos de local nos conectamos con los socios, y cuando digo nos conectamos con los socios es de verdad los escuchamos, estoy convencido que una inmensa mayoría de los socios y de los hinchas de Boca no están felices, no están contentos, independientemente de que el negro Ibarra es un exjugador del club, independientemente de que está muy identificado y ya que ha tenido una carrera muy exitosa poniéndose la camiseta de Boca, y mucho más allá de que obviamente queremos que le vaya muy bien, porque que le vaya bien a nuestro técnico es que nos vaya bien adentro de la cancha, y en definitiva eso es lo que queremos todos los que somos de Boca, no podemos estar felices en este contexto, no podemos estar felices cuando quedamos eliminados en la Copa Libertadores en octavos de final y en nuestra cancha, no podemos estar felices cuando estamos deambulando por la mitad de la tabla en la liga local, no podemos estar felices cuando se nos van jugadores libres como Pavón primero o Toto Salvio después, no podemos estar felices cuando en el mercado de pases no se incorpora prácticamente ninguna figura de renombre que compense a los que se van, así que creo que la mayoría de los hinchas de Boca hoy no están felices, ojalá que esto cambie, porque en definitiva para todos nosotros Boca es demasiado importante. Bien, a ver, de cambiar no cambió nada, ¿no?, porque hace poco echaron definitivamente a Sebastián Bataglia de una manera muy, muy fea, ¿no?, para uno, para el hincha de Boca que también estuvo muy enojado con esa situación para el socio, a Sebastián Bataglia lo despidieron en una estación de servicio, Francisco, ¿vos qué pensás con respecto a ese tema? Mirá, yo creo que cuando decimos que a los ídolos de Boca hay que cuidarlos, eso aplica para todos y aplica siempre, que el más ganador en la historia de nuestro club, entre su paso o su etapa como jugador y su etapa como técnico, sea echado en una estación de servicio, que al día siguiente ni siquiera pueda atender a los medios desde el predio de Seiza, sino que lo tenga que hacer al costado de la ruta. Bueno, en definitiva, habla de las formas, habla de la falta de cuidado, habla del destrato, y a mí me parece que ese es un límite. De nuevo, creo que hay que criticar aquellas cosas que están mal, y sin dudas esto está mal, pero creo que no hay que quedarse solo en la crítica, creo que también hay que proponer algo mejor, creo que en definitiva una misma situación se podría haber manejado de una forma completamente distinta. ¿Crees que esta situación ya venía de arrastre de querer sacar a Bataglia del cargo? Porque recordamos que antes de que salga campeón de la Copa de la Liga, venía esas ganas de querer sacar a Bataglia. ¿Crees que también en ese paso de Riquelme, cuando se subió al micro, que hizo bajar los jugadores, con toda esta eliminación de la Copa Libertadores, ¿tuvo la influencia, Juan Román, de despedir a Bataglia? Bueno, evidentemente la influencia la debe haber tenido. ¿Por qué? Porque es el máximo responsable del fútbol en nuestro club. Si esto venía de antes o no, no lo sé. Es llamativo que un técnico no pueda incidir en el mercado de pases, es llamativo que un técnico no pueda formar el primer equipo a su voluntad. Ahora, si este fue el desencadenante, la derrota con Corinthians o lo que Sebastián declaró, bueno, eso solo lo sabe el propio Sebastián y el Consejo de Fútbol con Riquelme a la cabeza. Lo que seguro uno no puede compartir son las formas, porque me parece que, de nuevo, tiene poco que ver con lo que el oficialismo pregonaba, que es cuidar a los ídolos, ¿no? Sí, tal cual. A ver, Francisco, ¿vos cómo ves la figura de Juan Román Riquelme hoy en día en el club? Bueno, yo quiero ser sincero, yo tengo 39 años, yo vi la época gloriosa de nuestro club, lejos la etapa más ganadora en la historia de nuestro club, con Mauricio Macri a la cabeza, en buena parte de esa etapa con Carlos Bianchi en el banco de suplentes, y con hoy ídolos para muchos de los socios e hinchas de Boca, como son Martín Palermo, Guillermo, el propio Juan Román Riquelme. Entonces, lo digo para tratar de separar la pasión de la razón. Como hincha y pensando en el Riquelme jugador, es un jugador que a Boca le dio todo, que nos dio junto a otros jugadores muchísimas alegrías, y que en consecuencia es uno de los ídolos del club. Ahora, como directivo, bueno, hay que estar preparado, hay que aprender y capacitarse, hay que dejarse ayudar, hay que saber gestionar y rodearse del mejor equipo, hay que tener humildad, hay que saber aceptar las críticas o las diferencias, y a mí me parece que todo esto falta. Así que yo obviamente me quedo con el Riquelme jugador, no con el Riquelme directivo, porque lo que veo en el club en general, y basta ver estas últimas semanas, no me gusta, no estoy conforme, siento que Boca está para mucho más, y fundamentalmente me preocupa, me preocupa porque quiero demasiado al club, como para que esté en manos de tanta improvisación, y de tanta desidia. En Churrería Dandá, vas a poder desayunar o merendar de la mejor manera, compra y proba nuestros churros, bonitas, donas, medialunas, tortas fritas, cañoncitos, y mucho más, además, podés armar un surtido a tu manera, estamos ubicados en Balbastro, 1795, esquina Ratti, y Tuzengó, a metros de la Plaza Atahualpa, podés encontrarnos en Facebook o Instagram, como Churros Anandá, busca nuestro menú digital en www.churrosanandá.alacarta.online, y mandanos tus pedidos al WhatsApp, al 15-2253-2999, o buscarnos en pedidos ya, como Churrería Anandá. ¿Querés recargar tus matafuegos y reparar la red de incendios? Matafuegos FM te puede ayudar, te brinda la mejor información en ventas, recargas y accesorios, los mejores presupuestos, sin cargo para tu vehículo, comercio, industria, atención de administraciones, red de incendios, y también de forma personal. Comunicate al 15-2517-6577, Matafuegos FM, El Reino de las Cajas, te ofrece productos en fibro fácil, bandeja para desayunos, cajas de té, verdureros, y mucho más. Para más información, buscanos en Facebook e Instagram, como El Reino de las Cajas, o comunicate al 15-63-21-91-10 y pedimos lo que buscas. Veromar, una empresa familiar, que tiene como objetivo principal, lograr un producto artesanal de excelentísima calidad y sabor. Sabemos que cuando una persona, en cualquier lugar del país, abre alguno de nuestros productos, encuentra algo auténtico, fresco y diferente, ya que conseguimos el equilibrio ideal, entre lo artesanal y lo industrial. Todo esto, no sería posible sin nuestro equipo de trabajo, que día tras día, pone lo mejor para que nuestros productos sean únicos. Veromar, te ofrece alfajores de maicena, pepas, escones, galletitas, elaborados de forma artesanal. Podés hacer tu pedido, por mayor y menor. Podés buscarnos en Instagram, como productos, guión bajo Veromar, o comunicate al WhatsApp, al 15, 36, 60, 16, 12. Y ven, centro veterinario, estamos ubicados en la avenida Rati, 3480, esquina Cerrito, y tu Zengó. Comunicate al WhatsApp, al 15, 4184, 8433, o llamanos al 4621, 6398. Estudio de danza, MOVE y LIFE, a cargo de la profesora, Georgina González, clases de danza jazz, pop, reggaetón, profesorados, y seminarios. Para más información, buscarnos en Facebook, como, MOVE LIFE, estudio de danzas, o en el Instagram, como, arroba, MOVE, guión bajo, and, guión bajo, live, o comunicate al, 15 58 65 62 02. Óptica y contactología, ¿Qué ves? Realizamos anteojos recetados, reparación de armazón, lentes de contacto. Además, tenemos anteojos de sol, y líquidos para lentes de contacto. Estamos ubicados en Bransen, 2184, y tu Zengó. Para más información, podés comunicarte al, 60 79 81 57, o al WhatsApp, 15 40 34 27 54. Carnicería El Tío, Carnes Premium. Estamos ubicados en Avenida Ratti, 4099, esquina Famatina, Villa León, y tu Zengó. Comunicate al, 15 57 82 93 18. Horarios de atención, martes a sábado, de 8 y 30 a 13 horas, y de 17 horas, a 20 horas. Los domingos, de 9 horas, a 13 horas. Carnicería El Tío, lavadero, y tintorería, espumoso. Te ofrece servicio de lavados de acolchados kim, comunes y frazadas. Te los entregamos limpios, secos y perfumados. Además, realizamos servicio de valet, y te ofrecemos opcional, secados o lavados solamente. Hacemos también limpiezas de zapatillas, y contamos con servicios de tintorería, limpieza de cortinados, alfombrados, trajes, vestido de novias y de 15, camperas de cueros, y muchos servicios más. Contamos también, con la venta de nuestros productos como, jabón, suavizante, y perfume. Estamos ubicados, en Hipólito Yrigoyen, 1846 Merlo. Para más información, comunicate al, 0220, 483, 3451, o al WhatsApp, al 15, 6482, 4834. Comienza el segundo bloque. Seguí escuchando, Ceneices del Oeste, por la Radio Pública. Estamos en contacto con, Francisco Quintana, quien fue presidente de la mesa, de representantes de Boca Juniors. Y a ver, Francisco, me diste un pie, grande, como para hacerte, esta pregunta. Porque, hace unos días atrás, salió a hablar, César Luis Menotti, quien fue, ex jugador, y, director técnico, de Boca Juniors. Él, dijo lo siguiente, el fútbol, necesita dirigentes preparados, no hay que pensar, de que porque pateaste bien la pelota, tiene que ser un buen dirigente. Hacia, Juan Román Riquelme, ¿no? Exacto, es lo que hablábamos recién, no son sinónimos, y basta ver, las muy malas experiencias, en otros clubes, y Boca no tiene que medirse, a partir de otros clubes, porque Boca es único, pero cuando vos ves, lo que le pasó a otros ídolos, en otros clubes, decís, bueno, evidentemente, no son sinónimos, vos, adentro de una cancha, y en pantalones cortos, podés ser muy bueno, lo que, no es sinónimo, de que fuera de la cancha, vayas a hacer las cosas bien, ticsito, fuera de la cancha, hay que estar preparado, hay que capacitarse, hay que rodearse, de los mejores, hay que tener la humildad, y la autocrítica, de aceptar, y reconocer, cuando uno se equivoca, y poder cambiar, bueno, y todas esas son cualidades, que yo no veo hoy. Sí, sí, tal cual, se ven cosas, muy diferentes, ¿no? en el club, a ver, Francisco, ¿por qué crees que por ahí, anteriormente, ¿no? cuando estaba, Daniel Angelisi, como presidente, el socio por ahí, ya tenía, una vida desgastada, con Daniel, y hoy en día, con esta dirigencia, no se ve, ¿cuál es la diferencia? porque el socio por ahí, no le retruca, tanto a la dirigencia, sino más que al jugador, ¿por qué crees que pase esto? Bueno, primero, creo que son ciclos, creo que, la gestión, anterior, la gestión de Daniel, fue una gestión, muy, muy buena, que, que claramente, dejó un club ordenado, un club con grandes inversiones, desde el predio de Seiza, hasta las inversiones, en Casa Amarilla, y en el fondo, siento que esta es una gestión, que tuvo el crédito, en su momento, de toda gestión nueva, y creo que, lo que se está viviendo ahora, es un desgaste, un deterioro, a un ritmo, muy veloz, porque el hincha de boca, está mal acostumbrado, y a mí mismo me pasa, nosotros estamos, acostumbrados, a querer ganar siempre, ya lo decía el Toto Lorenzo, entonces, evidentemente, tenemos menos paciencia, que hinchas, de otros clubes, y de nuevo, a ningún hincha de boca, lo que está pasando, en estas últimas semanas, lo puede poner feliz, ni lo puede llevar a pensar, que estamos de lujo, cuando, hay, peleas abiertas, entre el plantel, y el consejo de fútbol, cuando, quedamos afuera, de la copa libertadores, cuando, se nos van libres, los buenos jugadores, bueno, evidentemente, estamos lejos, de ser un lujo, y en consecuencia, al menos, en lo que tiene que ver con boca, seguro, felices no estamos. ¿Cómo ves la imagen, de Ameal, y el consejo del fútbol? Bueno, en el caso puntual, del presidente Ameal, yo veo un presidente, ausente, veo un presidente, desconectado, con la realidad, veo un presidente, que después del peor momento, durante, varios meses, por, por no decir, un par de años, no se expresó, no se puso al frente, no se puso al frente, de la situación, no demostró capacidad, de liderazgo, digo, acordate, que nosotros, perdemos con, con Corinthians, un día martes, y el presidente, estuvo ausente, durante una semana, en lugar de, hacerse presente, al día siguiente, en el entrenamiento, en lugar de, transmitirnos, un mensaje, a los socios, y a los hinchas, a través de algún, medio de comunicación, bueno, no hubo nada de eso, su reaparición, fue, para presentar, como técnico, de acá a fin de año, al Negro Ibarra, diciéndonos, que estaban felices, digo, no, no solo está ausente, sino que cuando aparece, lo que dice, tiene poco que ver, con lo que seguramente, la mayoría, de los socios, en dicha de boca, sentimos. Bien, a ver, yo recuerdo, hace, un par de años, atrás, ¿no? Cuando, Ameal, también era presidente, de la institución, de boca juniors, pasaba casi, parecido, lo mismo, que pasa hoy, ¿no? ¿En qué sentido? Un club, que no tenía, un director técnico, fijo, que pasaban, interinos, tras, interinos, y eso, al hincha de boca, le molestaba, y demasiado. ¿Vos crees, que hoy, esté pasando lo mismo, que el club, vaya hacia ese camino? Es probable, y es probable, porque, Boca necesita proyectos de mediano y largo plazo, y necesita proyectos de mediano y largo plazo, fundamentalmente en el primer equipo, pero no solamente en el primer equipo, nosotros necesitamos, como nos pasó en la época de Mauricio Macri, por ejemplo, con el propio Carlos Bianchi, proyectos que vayan más allá de un semestre, como nos pasa ahora con el Negro y Barra, de nuevo, a quien esperamos que le vaya muy, y muy bien, pero sin embargo, es el propio club, son los propios dirigentes, lo que les ponen una fecha límite, hablando de que va a ser el técnico de acá, diciembre. Nosotros necesitamos proyectos integrales de fútbol, con técnicos que tengan el tiempo suficiente, para, a través de los sucesivos mercados de pases, poder reforzar al primer equipo, como veníamos acostumbrados durante la gestión de Daniel Angelisi, con una mirada integral en la conexión con las inferiores, no con unas inferiores que permanentemente estén cambiando sus directores técnicos, tampoco con unas inferiores que provean de pocos jugadores distintos en sus respectivas categorías. Yo, en ese sentido, pongo como ejemplo, durante la gestión de Daniel Angelisi, llegaron a haber alrededor de 30 futbolistas, en las distintas categorías de las juveniles de la selección, hoy tenemos tres jugadores de nuestras inferiores, entonces, en ese sentido, evidentemente hay una diferencia, claro, nosotros hablamos de los Varela, hablamos de los Vázquez, hablamos de los jugadores de las inferiores, que llegaron a la primera, sin embargo, lo que no hay que perder de vista, es que en todos esos ejemplos, en absolutamente todos, estás hablando de jugadores que llegaron al club, que fueron formados y acompañados en esa formación, desde un proyecto integral de inferiores, propio de la gestión anterior, es decir, en definitiva, se termina cosechando la inversión de muchísimos años, el problema es, qué Vázquez o qué Varela vamos a tener en 4 o 5 años, que van a ser los productos de estos 4 años, de esta gestión. Si yo te nombro ahora a una persona, que estuvo ligada a esta comisión directiva, y después se tuvo que ir, ¿no? Mario Pergolini, que varias veces cuando las cosas están mal, sale a hablar, sale a criticar a esta dirigencia, que él fue partícipe, ¿vos qué me podés decir de eso? A mí me parece una figura interesante, Mario, precisamente porque tiene parte de lo que yo comentaba recién, es cierto lo que vos decías recién, es cierto que fue parte del oficialismo, es cierto que además ocupó un rol central, como compañero de fórmula del presidente Ameal, pero yo le valoro precisamente la capacidad de autocrítica, y el reconocer abiertamente que se equivocó, que no se siente identificado con esta gestión, y en consecuencia trata de aportar desde otro lado. A mí su recorrido me parece valioso, independientemente de agregar que en lo suyo es alguien que está probado, que sabe un montón. Y de nuevo, me parece que lo que viene tiene que ser amplio, me parece que lo que viene tiene que ser horizontal, me parece que lo que viene tiene que ser participativo, me parece que hay que construir un proyecto para Boca, que sume muchas individualidades, que no gire alrededor de una persona, de un nombre, de un ídolo, sino que trate de encontrar a los mejores perfiles para los mejores lugares. Y en ese caso puntual, a mí me parece que la figura de Mario es una figura que agrega valor, así que bienvenido en la conversación, si tiene ganas de volver a aportar al club a partir del año que viene. Entiendo que él en su momento renuncia con mucha frustración, porque tenía expectativa de poder hacer un montón de cosas que no le dejaron hacer, bueno, ojalá que tenga esa oportunidad, porque estoy seguro que es alguien que le aportaría al club. ¿Te gustaría tenerlo como colega, la mitad más vos? Me gustaría que seamos parte de un mismo esquema, sí, me gustaría poder conversar con todos aquellos que tienen aspiraciones y que creen que el club puede estar mucho mejor para trabajar en este año y medio de acá a la campaña para juntos proponer una propuesta superadora y en definitiva que sean los socios los que elijan, que de eso se trata. Y ojalá los socios nos den la oportunidad de demostrar que el club puede estar en muchas mejores manos que en la de quienes está hoy. En Churrería Nandá vas a poder desayunar o merendar de la mejor manera. Comprá y probá nuestros churros, bonitas, donas, medianunas, tortas fritas, cañoncitos y mucho más. Además, podés armar un surtido a tu manera. Estamos ubicados en Balbastro, 1795, esquina Ratti, Itusengó, a metros de la Plaza Tahualpa. Podés encontrarnos en Facebook o Instagram como Churros Anandá. Buscá nuestro menú digital en www.churrosanandá.alacarta.online y mandanos tus pedidos al WhatsApp al 15-2253-2999 o buscános en pedidos ya como Churrería Anandá. ¿Querés recargar tus matafuegos y reparar la red de incendios? Matafuegos FM te puede ayudar. Te brinda la mejor información en ventas, recargas y accesorios. Los mejores presupuestos sin cargo para tu vehículo, comercio, industria, atención de administraciones, red de incendios y también de forma personal. Comunicate al 15-25-17-6577 Matafuegos FM El Reino de las Cajas te ofrece productos en fibro fácil, bandeja para desayuno, cajas de té, verdureos y mucho más. Para más información buscándose en Facebook e Instagram como El Reino de las Cajas o comunicate al 15-63-21-91-10 y pedinos lo que buscas. Veromar, una empresa familiar que tiene como objetivo principal lograr un producto artesanal de excelentísima calidad y sabor. Sabemos que cuando una persona en cualquier lugar del país abre alguno de nuestros productos encuentra algo auténtico, fresco y diferente, ya que conseguimos el equilibrio ideal entre lo artesanal y lo industrial. Todo esto no sería posible sin nuestro equipo de trabajo, que día tras día pone lo mejor para que nuestros productos sean únicos. Veromar te ofrece alfajores de maicena, pepas, escones, galletitas elaborados de forma artesanal. Podés hacer tu pedido por mayor y menor. Podés buscarnos en Instagram como productos-veromar o comunicate al WhatsApp al 15 36 60 16 12 Iber, Centro Veterinario. Estamos ubicados en Avenida Ratti 3480, esquina Cerrito, Ituzangó. Comunicate al WhatsApp al 15 4184 84 33 o llamados al 46 21 63 98. Estudio de danza MOVE y LIVE a cargo de la profesora Georgina González. Clases de danza jazz, pop, reggaeton, profesorados y seminarios. Para más información, buscarnos en Facebook como MOVE LIVE, estudio de danzas o en el Instagram como arroba MOVE-AND-LIFE o comunicate al 15 58 65 62 02. Óptica y contactología, ¿Qué ves? Realizamos anteojos recetados, reparación de armazón, lentes de contacto. Además, tenemos anteojos de sol y líquidos para lentes de contacto. Estamos ubicados en Bransen 2184 Ituzangó. Para más información, podés comunicarte al 60 79 8157 o al WhatsApp 15 40 34 27 54. Carnicería El Tío Carnes Premium. Estamos ubicados en Avenida Ratti 4099 Esquina Famatina Villa León Ituzangó. Comunicate al 15 57 82 93 18 Horarios de atención Martes a sábado de 8 y 30 a 13 horas y de 17 horas a 20 horas Los Domingos de 9 horas a 13 horas Carnicería El Tío Lavadero y Tintorería Espumoso te ofrece servicio de lavados de acolchados Kim comunes y frazadas. Te los entregamos limpios, secos y perfumados. Además, realizamos servicio de ballet y te ofrecemos opcional secados o lavados solamente. Hacemos también limpieza de zapatillas y contamos con servicio de tintorería, limpieza de cortinados, alfombrados, trajes, vestido de novias y de 15, camperas de cueros y muchos servicios más. Contamos también con la venta de nuestros productos como jabón, suavizantes y perfumes. Estamos ubicados en Hipólito Yrigoyen, 1846 Merlo. Para más información, comunicate al 0220 483 3451 o al WhatsApp al 15 6482 4834 No te quedes sin escuchar las mejores novedades del mundo boca en el último bloque de Ceneices del Oeste por la Radio Pública. Regresamos al tercer bloque de Ceneices del Oeste por la Radio Pública. Pensando más que nada lo que es el año 2023 ¿Van a ir con algún proyecto amplio? O sea, tratar de abarcar a gente que estuvieron antes con ustedes y que después con el paso del tiempo se fueron separando? Sí. Sin duda vamos a intentar construir lo estamos haciendo un proyecto amplio de club. Boca es demasiado grande para tener una mirada chiquita para tener una mirada egoísta para pensar solo en los intereses particulares. Nosotros tenemos que pensar en el colectivo, nosotros tenemos que poner boca por delante y en el poner a boca por delante todos los que tengan los mismos ideales y los mismos valores, todos los que vengan a aportar al club y no a ver que pueden llevarse, todos los que crean que tienen algo para darle a boca y no están para pensar en un contrato, un cargo, un beneficio personal, tienen que poder sentarse a la mesa y tenemos que poder encontrar juntos la mejor propuesta. Si las elecciones serían mañana, ¿qué propuesta le daría Francisco Quintana y la mitad más vos, obviamente, ¿no? al socio, al hincha de boca como para poder ser votados y revertir esta situación? Bueno, a mí se me ocurren muchos ejes sobre los cuales tendríamos que trabajar, el primero es volver a recuperar, volver a tener un club ordenado, saneado financieramente, bien gestionado y eso después repercute en un montón de aspectos, por ejemplo, en los ingresos del club, cuando nosotros vemos nuestra camiseta sin sponsors, independientemente de que me encante la versión actual de la camiseta y sin dejar de recordar que ese es un contrato que firma la gestión anterior con Daniel Angelisi a la cabeza y con la oposición de todos los representantes de Ameal, lo que quiero decir es cuando sometimos a votación, asamblea que recuerdo bien porque tuve el honor de presidirla, el contrato con Adidas, todos los representantes de Ameal votaron en contra de ese contrato y hoy vemos los beneficios de ese contrato y nosotros lo planteamos en su momento y ellos se opusieron, digo, para que veamos también la hipocresía en algunos casos, bueno, cuando ves esa camiseta por linda que sea, porque no hay camiseta más linda que la nuestra, pero la ves pelada, vos te preguntás, bueno, ¿qué hay atrás? Y atrás hay desidia, hay improvisación, hay mala gestión, Boca siendo la marca de más valor en el fútbol argentino por lejos, no tiene sponsors o cuando tiene sponsors elige a empresas que después se funden, entonces digo, evidentemente, Boca hoy es un club mal administrado, hay que recuperar la buena gestión porque después eso repercute en el fútbol, cuando vos tenés un club bien administrado te entran más recursos, cuando te entran más recursos podés tener mercados de pases más agresivos, pero también necesitas una política integral como club y sobre todo en lo deportivo, cuando digo en lo deportivo vos tenés que tener una propuesta integral de los distintos mercados de pases en lo que tiene que ver con la compra y venta, vos no podés dejar ir libre a tu número 4 titular si es que no tenés pensado un reemplazo, vos no podés dejar que el capitán de la reserva se termine yendo libre porque es un mal mensaje, vos no podés permitir que se vayan libres dos extremos del club si en todo caso no haces una buena negociación porque si haces una buena negociación y 30 plata esa plata te permite priorizar las compras o los préstamos que decidas hacer así que evidentemente se necesita un proyecto de fútbol más integral, no alcanza con ser ex jugador, no alcanza con que te haya ido bien poniéndote la camiseta de boca, hay que estar preparado, hay que capacitarse, hay que ir a buscar a los mejores en lo suyo, bueno, hay muchísimo por hacer pero como boca es apasionante estoy seguro que nos va a sobrar tanto el tiempo como las ganas para implementar todo lo que deberíamos implementar para recuperar a nuestro club y que como pasó en la gloriosa etapa que tenía Mauricio Macri como presidente boca vuelva a ser una referencia a nivel mundial a ver Francisco última y ya te dejo libre dale dale por favor Martín Palermo BKSS Gense Gareca Tata Martino si yo te tiro esos apellidos vos cual preferirías como para que sea técnico de Boca Junior de cara a lo que viene bueno si tengo que responder desde el corazón y no desde la cabeza obviamente tengo una afinidad por Martín Palermo que para mi es ídolo que le tengo un agradecimiento eterno por todo lo que nos dio a los hinchas de Boca pero esa es una decisión que tienen que tomar los directivos y lo importante es que lo hagan pensando en el bien del club y que sea un técnico que pueda trabajar con independencia sin injerencia de los que no están sentados en el banco de suplentes y por sobre todas las cosas que sea un técnico que esté a la altura de lo que demanda Boca Boca es un club que tiene muchísima presión pero que también tiene objetivos del más alto nivel nosotros tenemos ya habiendo de alguna manera perdido el semestre y digo perdido el semestre porque nos queda jugar la liga y la copa argentina pero está claro que para los para los socios y para los hinchas de Boca eso va a tener sabor a poco bueno que tengamos un proyecto que pueda revertir esta situación y que nos pueda permitir ser competitivos en la Libertadores del año que viene muy bien bueno muchísimas gracias Francisco por este momento en el programa de Ceneces del Oeste la verdad que ya vendrías a ser parte de este programa ¿no? por la buena predisposición y por siempre darnos este pequeño momento para poder charlar con vos al contrario Gonzalo un placer te mando un abrazo grande para vos y para todos los hinchas de Boca abrazo gigante otro hasta aquí llegó el programa del día de hoy quiero agradecer profundamente a Francisco Quintana quien tuvo la amabilidad de pasar nuevamente por el programa de Ceneces del Oeste agradecer también a todos los oyentes a los sponsors del programa porque siempre están día a día junto a Ceneces del Oeste también a las autoridades de la radio a Marcelo Charadía a Memo y a la Municipalidad de Ituzengó por siempre estar junto a este programa así que bueno será hasta el próximo lunes cuando nos volvamos a reencontrar con un nuevo capítulo de Ceneces del Oeste por aquí por la radio pública la FM 89.3 a seguir escuchando la radio porque hay muchas cosas más música programa y grandes contenidos en esta gran radio de Ituzengó les mando un abrazo enorme a todos que tengan buenas noches muy buena semana chau y vamos Boca Es Amor Lo que siento yo te lo juro que no me arrepiento pasamos juntos tantos momentos toda una vida con vos desde siempre fuiste la cuna de mis dolores pintaste el alma con tus colores azul del cielo y oro del sol Oh, dale Boca Oh, dale Boca Oh, dale Boca Oh, dale Boca Las buenas y en las malas yo no cambiaría nada es amor Lo que siento yo te lo juro que no me arrepiento pasamos juntos tantos momentos toda una vida con vos desde siempre fuiste la cuna de mis dolores pintaste el alma con tus colores azul del cielo y oro del sol Manos Salud Manos ¡Dale, dale, dale!